¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Justo me acabo de meter una pastilla a la boca, no tengo idea por qué, sí, apenas iba a grabar. Pero bueno, el día de hoy son las 4 de la tarde apenas y está cayendo un tormentón, disculpen si escuchan como mucho ruido de fondo. Aquí está Millie, como les comenté en el video pasado, tiene un poquito de ansiedad por separación, mi mamá no está, se fue de vacaciones, entonces pues yo la estoy cuidando. Y tiene que estar aquí junto conmigo siempre porque si no le da el ataque. Aquí está Figaro también, entonces bueno, hoy tenemos un público aquí en este video. Pero bueno, el día de hoy que les voy a platicar algo que ha estado haciendo mucho ruido en redes, está medio creepy, ya hemos tocado este tipo de temas en otros videos anteriores. Pero para que vean que no solo como que lo paranormal es lo raro del internet, hay cosas muy muy turbias en todo el internet. Y si ustedes ven actividades de esta en algún otro sitio, pues mejor aléjense de esos sitios. Pero entonces vamos a estar hablando de algo que pasa en un sitio de internet, ¿ok? Espero que les guste mucho este video, díganme en los comentarios si quieren como más videos de este tipo. Antes de comenzar recuerden que hoy nos suscribimos con las gotas de la lluvia, ponemos nuestro celular en la lluvia y se suscriben. No, no se queden, no quiero que se queden sin celulares, pero bueno, suscríbanse antes de comenzar con este video. Y si les gusta de hacerle, regálenme un like, me ayuda muchísimo. Y si me ayudan compartiendo algunos de los videos que les haya gustado que yo haya hecho, también me ayuda muchísimo para que así más personas conozcan a nuestra comunidad fantasmita y seamos más grandes. Y rápidamente aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, tengo TikTok, que diario subo videos. Tengo Instagram, que les acabo de dejar una historia paranormal por ahí, sí. No sé cuándo voy a subir este video, pero se los voy a dejar ahí en una historia destacada porque está muy buena. Con fotos, pruebas, todo, cómo estuvo, cómo todo, todo, todo. Y ¿qué otra cosa tengo? Facebook y Twitter, ¿ok? Ahora sí, vámonos directo con este video. Ya para no se los espera tanto, para que no me maten tanto en los comentarios porque a veces me tardo como 4 minutos haciendo intro. Pero ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, pues miren, hoy vamos a hablar de un sitio de internet. Si ustedes tienen TikTok, tal vez, probablemente les salió uno de estos videos porque sí se hicieron muy virales, pero ya ven que el algoritmo es como súper personalizado a lo que tú ves. Yo, por ejemplo, me salen varios videos en inglés y hasta en ruso porque de repente me meto a buscar cosas bien raras. Pero hay gente que les sale puros videos en español, puros videos de gatitos, puros videos de anime, etcétera, etcétera. Dependiendo ahora sí que como tú vayas llevando tu barco en TikTok, ¿verdad? Me llamó la atención uno de ellos, después me etiquetaron en otro video ya en español hablando sobre el mismo tema. Pero bueno, vamos a hablar de un sitio de internet, es como un casino online, si se podría llamar así. Llamado Rubit, R-O-O-B-E-T, Rubit. De este tipo de sitios ya, pues ya se ha visto, ¿no? En todo internet. Hay gente que le gusta a mí, pues sinceramente no me gusta. Pero hay gente que sí le gusta el casino online, de que a ver, apostar, porque es dinero real. Metes tu tarjeta, metes la cantidad de dinero que quieras apostar, apuestas en internet y pues ahí ganas o pierdes o demás. Aquí la cosa, y lo que empezaron a notar, generalmente en este tipo de sitios de internet, pues sí te ponen alguna edecano, alguna modelo, porque pues ya saben, ¿verdad? Hombre, mujer, lo que sea. Pero es o un dibujo, o una computadora, o un bot, o lo que sea que te esté contestando, hablando, diciendo frases que ya están pre-grabadas. Y así. Oigan, se escucha muchísimo, es que hay un tormentón. ¿Claro que se van a escuchar? Bueno, es que aquí tengo la ventana y se escucha horrible y se ve horrible. No sé cómo voy a salir de aquí. Aquí la diferencia, en este sitio llamado Rubid, es que las chicas que se ven ahí, porque son puras mujeres en esta ocasión, todas las chicas que se ven aquí están mal. Todas las chicas que se ven aquí son reales. Es decir que en tiempo real, tú puedes estar 24 horas sentado en tu sillón jugando, casi no online, en esta página, y la chica que ves ahí también está haciendo lo mismo. O sea, 24 horas está ahí. ¿Cómo se empezaron a dar cuenta que es real? Bueno, primero que nada, la mayoría traen como cubrebocas y así, ¿no? O sea, es decir que estamos como en épocas actuales por lo de la pandemia y demás, ¿no? Ok. Desde ahí, tú así como, ah, ok. Pero bueno, tú estás en tu casa apostando, y te acercas la botanita, y te paras y vas al baño, y te paras y te sirves agua, lo que sea. Estas chicas no. Y están ahí, porque te están hablando en tiempo real, están reaccionando a lo que tú estás haciendo en tiempo real. Entonces, ¿cuántas personas tienen trabajando ahí para que sea una persona diferente, pues, en cada juego diferente, ¿saben? Lo curioso de esto es que estas mujeres no se paran para ir al baño, no se paran para comer, no se paran para dormir. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué tiene esta página? ¿Por qué estas chicas están aquí? Esto le empezó a llamar la atención a muchas personas, y es aquí cuando salen estos TikToks de esta usuaria llamada CarlaPeoples101. Ella es la que está siguiendo como esta teoría conspiranoica de este casino online. Su primer video que dice así de que hay una teoría de que, pues, realmente estas chicas están siendo víctimas de... ¿Maltrato? Tiene más de 8 millones de reproducciones, y quiero que vean... O sea, no se concentren en lo que dice, sino vean a la chica que está aquí en este video. Que es... O sea, tiene muchas diferentes, ¿verdad? Y vean cómo se ve. Se ve que está sufriendo, se ve que la está pasando mal, se ve como que hasta está siendo tipo como... Yo la siento, ¿no? Como amenazada. Y ella es que realmente está interactuando contigo. Está esperando a que tú hagas tu movimiento. Ella parpadea, ella ve, ella espera, ella está viendo hacia algo. Entonces, realmente, ¿qué está pasando aquí? Y véanla. Ella como que se quiere quedar dormida, como que está cansada. Vean sus ojos. O sea, sí está arreglada. Acá hay otra chica. Y vean... Veanle las caras a las que están de fondo. Y aquí, pues, pueden ver que está todo en tiempo real porque se le acerca alguien así. Estás bien, ya que la chica está casi desmayada ahí. Y todas están así como de... Oye, ¿a ella qué le está pasando? O verdad, o sea, véanle la cara de preocupación. Y se ve de que están trabajando y también se ve así como de que todas están cansadas. O sea, esta chica, yo no sé si se quedó dormida. Y pónganle ustedes a estar trabajando. Está trabajando, ¿no? O sea, no sé, un millón de personas empezaron a trabajar ahí. ¿Por qué están en estas condiciones? Ustedes creen, sinceramente, que en cualquier trabajo es normal que de repente se desmayen o se duerman así de tan cansadas que están. Y vean así la cara del chavo así como que... Este, ¿y aquí qué se hace? Porque están de acuerdo que el juego que ella está jugando es alguien en tiempo real, alguien que está apostando. Entonces, ¿qué les está pasando a todas estas chicas? Y si se fijan, no es la misma cara que tiene el hombre que se le acerca. O sea, él se ve como que, pues, hasta es un normalón. Y todas las demás chicas que están atrás trabajando se ven todas cansadas, así como fastidiadas, viendo como mucho hacia atrás de pantalla y demás. Y de plano esta chica, vean, entre dos hombres y no pueden. O sea, ya entró un tercero a este video. Esta teoría también dice que las tienen como amarradas a lo que son las mesas. Por eso, al primero, o sea, no podía como que cargarla porque necesitaba uno cargarla, otro como desamarrarla de abajo o desencadenarla o lo que sea. Y aún así no podían. O sea, necesitaban tanta ayuda. Por eso es que no la podían sacar de la silla así rápidamente y todo esto ocurrió. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Y ya después ya se ve que la cargan así como sin mucho problema porque el problema era quitarla de la mesa. No tanto cargarla porque, pues, bueno, un hombre como que tiene un poco más de fuerza y, pues, la cargaron así fácilmente. Aquí va otra chica diferente. O sea, ya van tres que así como que se portan raras. Todas están así como de que, pues, esperando a ver qué. Esta no se ve tan mala así como que a simple vista, ¿verdad? O sea, se ve como más normalita trabajando así normal. Pero ahí es cuando empiezo como a sentirse mal, a ver por atrás y véanla así de que ya estoy cansada. Y hasta siento, no sé ustedes, que hace como mucho contacto así con los ojos de, no sé. No sé si quiera decir algo con la mirada así como de, ya saben, o sea, hace mucho así de contacto muy, muy directo. Yo me supongo que a la cámara y vuelve a hacer estos de, además, así como de, ya cansada, me duele la cabeza, tengo hambre, quiero ir al baño, lo que sea. Y bueno, se dice que, vean esta chica también, que, pues, también se nota cansada así como bostezando, pero aguantándoselo, ¿verdad? Se dice que este juego, este casino online, no está disponible en todos los países porque se supone que en México lo, pues sí, como que lo bloquearon, está prohibido. Tal vez sea por esto mismo, por la condición en la que tienen, pues, a las personas, en este caso puras mujeres, ¿verdad? Un rato después ya sube un video de que encontró una persona que es hombre en el mismo mood que las chavas, ¿no? Así como, ya saben, así de, ay, ya, o sea, estoy harto cerrándosele los ojos, entonces, ¿qué está pasando? Yo sé que es bien cansado, díganmelo a mí. Yo también estoy como que en la pantalla todo el día y, pues, sí, sí te cansa, te duele la cabeza, tienes sueño, lo que sea. Pero ellos realmente se ve que están como, tal vez, siendo obligados a trabajar más de lo que deberían o de lo que está permitido a un humano trabajar diariamente. Por cualquier cosa, aclaro que este es un video sobre teorías y especulaciones de lo que se ve, más todavía no hay nada confirmado por algún medio oficial, ¿ok? Y, pues, bueno, quiero que me digan ustedes qué opinan hombres, mujeres, trabajando así como se ven. ¿Qué les da a ustedes? O sea, ¿qué sentimiento les da a ustedes? ¿Qué los hace sentir? ¿Qué piensan de esto? ¿Está bien o está mal? Díganme en los comentarios. ¿Creen que lo están haciendo como por llamar la atención? No sé. Porque todo puede ser. La verdad es que en el mundo del internet absolutamente todo puede ser. Lo que tú ves que está bien a lo mejor está mal y lo que está mal a lo mejor está bien. Entonces, me interesa leer sus comentarios en este video. Y, bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado. Y, claro, que me interesa leer qué opinan sobre todo esto, si ya lo habían oído, visto y demás. Les mando mil besos. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden que subimos cuatro videos a la semana, o sea, que hay cuatro atrás que a lo mejor no han visto. Y yo les recomiendo que para que les lleguen las notificaciones de los videos, ponganle en la campanita otra vez en todas las notificaciones para que cada que suba video, pues YouTube te notifique. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!